Por ejemplo, esta pieza era prácticamente horizontal y era como mi, pues yo mismo encuerado y desnudo y acostado, casi como muertito. Pero de pronto lo puse parado, me gustó más, empecé a trabajarlo parado, vinieron los rosas y eso es un autorretrato, como los rosas vienen como por el hecho de ser, de estar en México como que es un color que me gusta muchísimo, decíamos que se parece a la pitaya, por ejemplo, que me gusta mucho el pulque, el curado de pitaya. Y lo paré, porque pues así soy, trabajo como muy visceralmente, entonces los pongo, los acuesto, los volteo y me gustó más parado y sí está como en perspectiva. Yo trabajo mucho lo que son los escorzos, me gusta mucho el escorzo, me gusta mucho la pintura del que fue Manteña, de Andrea Manteña. Mi hija se llama Andrea por Andrea Manteña, porque Andrea Manteña, tú sabes, de ese escorzo del Cristo, con las dos figuras al fondo, que es una maravilla, es una belleza. Y en ese sentido, pues eso es lo que trata realmente. Le puse como esa ventana al fondo para darle una lejanía y me gustó así, un poco distinto, de alguna manera, que no me diera yo tan muerto, que me levantara yo. Pero hay momentos en los cuales hay que levantarse. Así es. También estás acá en esta otra pieza, ¿verdad? Esa es una pieza que viene de París, la trabajé en París. En París viví yo ocho años y no fue una época fácil. Fue muy duro para mí París, ahí tuve mis dos últimos hijos, viví situaciones muy complejas, mucha soledad con todo y que estaba casado, bien casado y a mi ex esposa, a quien quiero muchísimo. Pero yo, en lo personal, en mi interior viví cosas muy fuertes y muy complejas. Y este representa una figura justamente como, aunque se llama ventana al mundo, es una ventana al mundo pero con muchos barrotes. Entonces, habla un poco del encierro y de las ganas y la voluntad también, la voluntad de mover, de movimiento, de moverse de eso y por eso lo que son las figuras muy geométricas, de los barrotes o de la ventana y lo que es la figura envuelta en un cacahuate, algo con mucho movimiento. Movimiento como esta bicicleta, ¿verdad? Sí, este es otro autorretrato, es otro autorretrato con mucho movimiento y pues mi autorretrato está ahí como un esqueleto, casi es una espina dorsal, tengo mi paleta en la mano y mi nariz que siempre me ha gustado muchísimo. Yo me siento como un pájaro, he volado mucho por las noches, me encanta volar. Y hay días que es impresionante como estoy volando y digo, no, estás en un sueño, no, estás volando. Entonces me despierto y digo, a ver si puedo volar. Entonces pongo una pata en el suelo, la otra pata en el suelo. Esta fue una exposición de 27 o 30 piezas que se expusieron en el Museo del Chopo. Fue una serie que hice en 1990, por ahí, en el Gran Museo del Chopo. Tenía que llenar el Chopo, que era en aquellos entonces un gran bonito museo diseñado por Eiffel. Después vino una intervención en el Chopo y ya quedaron como oficinas adentro del Chopo. No recuerdo ahorita el nombre del arquitecto que hizo esa barbaridad. Es un gran arquitecto, muy bueno, pero yo creo que hizo una gran barbaridad en el Museo del Chopo. Entonces había que llenar el Museo del Chopo, que era un lugar muy grande. Yo era bastante joven aún y en esta serie trabajé con muchos modelos. Todos son modelos vivos, modelos que pongo en mi estudio y trabajo con ellos. Aquí está Simone, estaba Elena, estaba el marido de Simone, estaba Javier Razo, que es un hombre muy hermoso que hace buto. Y acababa de morir mi esposa hace no muchos años, dos años o tres años de morir mi esposa. Y habla Raquel Tibol en el proceso de aquellos entonces de esta exposición, de una manera muy halagatoria, para mí un gran halago. Habló de la exposición y habló muy bien de las piezas y también veía a ella en estas figuras blancas como el espíritu de alguna manera de mi mujer apenas difunta que venía a mí en el estudio. Y así es, como te decía hace un momento, pues yo pinto de pronto sin imponerme un tema o una cuestión y salen estas cosas. Es como una exploración de la corporalidad, de la pintura, del cuerpo nada más, y de la espacialidad y cómo interactúan los cuerpos. Exactamente. Y esta serie está hecha con óleo y con mezclas de óleo muy gruesas. Quizás no se nota porque son grandes piezas, pero con mucho óleo. Trabajaba casi con cubetas de blancos, en fin. Y de una manera muy rápida porque los modelos se mueven. También es impresionante por más que quieras tener a cuatro modelos o cinco modelos en una pose por más de dos o tres horas es imposible. Entonces es un trabajo muy rápido primero el esbozo y después las veladuras que en este caso tardaron hasta dos años inclusive. Porque había que esperar que los blancos secaran y después las veladuras que hay que poner sobre ellas para que haya luminosidad y se crea atmósfera. Así que es un trabajo muy lento, primero muy rápido con los modelos y luego lento en cuanto a las veladuras. Del 96, ¿verdad? Del 96, claro. Sí, creo que sí. Del 96. Sí. Y aquí siguen las figuras, pero ya muy mezcladas con la abstracción, ¿verdad? Hay rostros, hay mucha materia. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza? Estas piezas son elaboradas en acrílico. Últimamente, como vivo en el taller, pues pinto en acrílico y para no afectar mis pulmoncitos. Pero el acrílico también he encontrado que se puede casi llegar al óleo en las mismas, casi las mismas calidades. En las texturas, de pronto se siente un poco más lo plástico, deriva del petróleo, el acrílico, pero de todos modos es muy interesante. Y lo más interesante es que es bastante inmediato. Entonces esas texturas que en el óleo tardan a veces años, aquí tardan unos días y permiten que el trabajo sea un poco más rápido. De todos modos, como sigo trabajando con veladuras y mi trabajo tiene mucho que ver con la observación de mi pieza, entonces igual me tardo a veces meses o años para hacer una pieza. Aquí es una figura, encontré pues en la mancha, de pronto una figura recostada, le puse unas flores y muchas otras figuras que están asistiendo. Es como de alguna manera un velatorio, un velorio. Pero por otro lado, si no encuentras eso y encuentras otros sentidos, pues eso ya es el público el que los va a encontrar. Y no es que a mí me interese que sea una figura necesariamente que le reconozcan la figura acostada o las flores, en fin, sino que se vuelve un trabajo de la materia y de la pintura por sí misma. Eso para mí de pronto es lo más importante. En este caso, pues casi lo mismo, empiezo con las manchas. Aquí hay dos, hay bicicleta de nuevo, casi no se ve, pero hay como movimiento. Es una mujer con aretes, pero también es una bicicleta. Esa es una mujer con aretes, por cierto. Pero, en fin, está ese movimiento de la misma bicicleta. Está el hombre que corre y corre en frente de una figura atrás. Podría estar casi sentado sobre la nariz del hombre de atrás. Pero son cosas que se van construyendo por sí mismas, no son bocetadas, no es un trabajo en el cual yo diga voy a hacer esto, hago el dibujo y luego empiezo a pintar, sino que me gusta ir formando el cuadro, como que el cuadro me vaya platicando de sí mismo y entonces surge. En este caso es una mujer en una bicicleta. La mujer se ve muy poco, la mujer de atrás, no el rostro, sino la mujer que está sentada. Es una bicicleta casi de carrera porque tiene su volante así como los de carrera. Pero, pues, fui descubriendo también que había un rostro atrás y fui construyendo el rostro. La figura de la mujer no me interesa mucho, entonces es apenas esbozada, apenas visible, tampoco tan proporcionada. Y su brazo es la nariz misma de la parte de atrás. Entonces es como muy libre, muy espontáneo y lo que siempre me interesa muchísimo al final es la pintura, la luz y la pintura en sí misma, no mucho más. Como aquí con esos colores tan... aquí el color cambia bastante, no es un color tanto... Sí, sí, es como trabajo como por series. Entonces también son cuadros que son, digamos, remanentes de exposiciones. Cuando hago una exposición individual, pues se venden algunos, otros se venden un poco después y otros se van a la bodega. Entonces, en este sentido, pues, el ingeniero Héctor Gómez ha ido comprando, de pronto le ha ido vendiendo lo que tengo en bodega porque, pues, estaba acumulando muchísima obra y, pues, entonces sucede eso. Esta serie de piezas de 2013, más o menos, es con mucho colorido. Venía yo de París, muy triste de París. Volví a encontrar la luz de México, de mi ciudad. En realidad, casi, no es natal, pero es como mi patria, la luz de México. Porque sufrí, te digo, también mucho en París por la oscuridad. Porque son seis meses de nubes, de nubes, de nubes, donde no ves el sol, más que a las seis de la mañana y a las seis de la tarde que se mete, porque son seis meses de una capa de nubes en París. Entonces llego a México y, pues, me vuelvo a esplayar con grandes formatos y, además, con mucha luminosidad y luz. En esta pieza recuerdo a una princesa mongol. Pues no era princesa, yo no sabía quién era porque nunca hablé con ella, pero iba en el barco, estaba yo en el Neva, en un barco, y vi de pronto a una mujer de una belleza extraordinaria mongol. De una extraordinaria belleza, chiquita y hermosísima. Pues muchos años después la pinté, unos cuatro o cinco años después pinté ese recuerdo en el Neva. No se ve el barco, no se ve el Neva. Bueno, el Neva es un río maravilloso. Y estaba con unos acompañantes, sí era como algo especial, porque había unos acompañantes que la llevaban. Y entonces es como esa representación de esa belleza, un poco extraña. Es una belleza vista por mí. Y esto es un paisaje también de París y se nota un poco la pesadez, la pesadez del ambiente, la pesadez de esa poca luz. Este es de nuevo de 2013, por ahí, donde te digo que exploto en luz y es como la Ciudad de México, pero con toda esa luz y todo ese color que es típico de nuestra Ciudad de México. Son días maravillosos, entonces ahí hay como un cubo, algo así, que es como un camioncito, algo así. En fin, en lo de menos hay un poco de estructura, que podría ser la estructura de las casas, pero lo que sí hay es color, mucho color, mucha vibración, luz y color, que es lo que me representa la Ciudad de México. Este es una calaverita dulce, de una calaverita en dulce. Y hay una especie de figura allá, hay un esbozo de pierna y pie, es una mujer, pero siempre muy presente la muerte, porque para mí la muerte es como algo que no puede estar lejos de la vida. La vida misma nos lleva hacia la muerte, que es a la vez la salvación, que es también la liberación. Entonces es festiva, es una calaverita dulce, festiva. Hay una mujer que quizás... En fin, son cosas que van saliendo solas, pero que yo voy detallando, voy circunscribiendo, como esas cosas geométricas. En fin, hay algunas cosas geométricas que me ayudan a la composición, a darle intención a la pieza, que siempre, como te digo, es la busca de lo matérico y de la pintura por sí misma, de la buena pintura por sí misma. Aquí lo mismo, como decía el otro día, de pronto hay que romper con uno mismo, entonces cuando las cosas van muy bien y ya tienes casi toda la pieza, si le avientas un poco de pintura u otra cosa, en fin, van surgiendo cosas, va enriqueciéndose la pieza. Aquí es un perfil y de nuevo la calavera que es como la vida y la muerte, esa representación de la vida y la muerte. Ahí hay una perspectiva, hay un fondo. Esta es una mujer, igual, vista de atrás, con cierta melancolía, es una ciudad y hay cierta lejanía, pero más que nada lo que encontré en ese pequeño trazo era esta como inclinación que tiene una persona cuando está ensimismada, también con mucha libertad y viveza. Unos grabados, grabados en linoleo, inspirados básicamente en la obra de Ignacio Manrique, que era el que me enseñó que había que pegar cosas, que se podía hacer cualquier cosa sobre la plancha, estas son tres planchas de cobre, hay figuras atrás, hay como perfiles y está inspirada también en los niños, porque son como avioncitos y barquitos que armé en papel y los imprimí en la plancha y así también pegué cuerdas. Ignacio Manrique, que fue un gran grabador mexicano, hermano del gran historiador y crítico de arte Jorge Alberto Manrique, fue mi maestro en los finales de los 70s, 80s y tenía esa característica de haber traído desde Europa, desde París, una gráfica nueva donde había mucha más libertad. En 2013 por ahí, 2012, 2013, y bueno, pues tenía ganas de hacer una pieza grande y me puse a trabajar con texturas primero, son texturas texturizantes, y luego pues fueron surgiendo estas con las manchas, estas como células o algo así, entonces le llamé Universo porque tiene cierta, de hecho tiene una composición como redonda la parte de arriba, como circular, y es como, pues podrían ser piedras de río, pero también puede ser bacterias, un nanocosmos o un macrocosmos, en fin, entonces, y lo que siempre es importante encontrar el equilibrio, una bonita atmósfera, y también una presencia pictórica más que nada, que donde haya muchas calidades, quizás si lo ves muy de lejos, pues te representa una cosa, pero si te acercas, hay mundos en cada pieza, hay mundos en cada pedazo, hay como muchas referencias pictóricas, mucho color, y cierta alegría también por la vida, pero siempre buscando la composición, una pieza grande que sea compositivamente correcta, que haya una estética agradable, porque al final no debe de ser decorativa la obra en sí, pero es importante que puedas ponerla en cierto lugar y te dé cierto ambiente también, no siempre depresivo, sino que puedas también gozarlo y vivirlo de una manera gozosa. ¿A qué eres el muralista? ¿A qué eres el muralista? Tiene que ver también más o menos con lo mismo, es como una figura, el muralista para mí es como una figura muy importante, yo viví cerca de la obra de Siqueiros, de Orozco y de Rivera, en el Museo Carrillo Gil, entonces tuve muchísima interacción con la pintura de caballete de estos grandes muralistas, y eran realmente obras maravillosas, y el muralista es como para mí, entonces es una figura importante en México, y es como un muralista en el espacio también, donde está jugando como con las esferas, las esferas del universo. Ahí estoy yo representado como un arlequín, que es muy, una figura muy del sur de Italia, pero con mi paleta y mi tiento, que son herramientas fundamentales en mi trabajo, el tiento es para tener firmeza en el brazo, y la paleta pues para la mezcla de los colores. Al tiento le acabo de hacer un homenaje con cinco piezas, es una pieza que voy a donar al SAT, de pago en especie, pero el tiento es para mí una herramienta un poco fálica, por supuesto, pero que tiene realmente un gran significado en mi pintura, aunque yo no lo uso demasiado, pero cuando lo uso es para darme esa firmeza y ese apoyo, lo uso por ejemplo siempre para firmar, porque soy medio temblorino, entonces para firmar pongo mi tiento y puedo hacer una firma correcta porque me cuesta escribir, pero es, como te digo, uno de los instrumentos más preciados, también por supuesto todo lo que son los pinceles, las brochas sobre todo, y las paletas que me encantan. La algarabía es una pieza también como muy feliz, como una algarabía, como un concurso de personas, o de eventos, o de luz y de formas, y esta otra pieza que se me hace muy hermosa, pero que también tiene que ver con lo que de pronto sucede en la pintura, que no es algo que busco, y va sucediendo y me sorprende, y ahí es cuando me gusta muchísimo la pintura, cuando yo mismo me sorprendo con mi propia pieza. Por otro lado, tampoco puedo repetirme, no es que pudiera, que alguien me dijera, oye, hazme una pieza parecida, pues no estoy ni en el momento que estaba en ese momento, y tampoco puedo hacerlo, porque los accidentes que suceden en la pintura, pues son eso, accidentes, y no los puedes, y no tengo tampoco interés en volverlos a reacomodar, o a reexistir de alguna manera, o sea, pero sin embargo es una pieza muy bonita, me recuerda también al mundo prehispánico, tiene algo que es a la interpretación libre, del que la está observando, a mí mismo me ha dado en distintas épocas, distintas interpretaciones de la misma, y de mí mismo, por otro lado. Esta es una serie que hice de la Divina Comedia, eran 27 piezas, esto es prácticamente la penúltima, porque todavía tengo una, que también voy a donar este año al SAT, y pues tenía que ver con, esta es Beatriz, que le toma la mano a Dante, para llevarlo en el purgatorio. Aquí son mis modelos, es Teresa y es Jaime Razo, los pongo, los maltrato, me gusta mucho tocarlos, ponerlos como me gusta, entonces aquí era como la mujer sentada, y el hombre que se va de alguna manera, es como la separación de los amantes, de alguna manera. De ahí aquí, pues es un hombre supino, es la muerte, y tengo varias piezas, en ese sentido, y que tienen que ver también con esa pieza, siempre de Andrea Manteña, no la copio, no estoy ahí a, sino que me sale de una manera muy, me encanta él, lo vi de cerca, y entonces, pues a veces me sale, es como un autorretrato supino. Y esto es una mamá con su hijo, pero también es un espejo, es un cuadro, es un pintor, en primer plano, alguien que lo vea allá atrás, y es básicamente una mujer con, y el amor de un niño a su madre, pero puede ser un espejo, pero también es a la vez mi tela, es mi caballete, es como mi esposa, y mi hija representada en la pieza. Este es un trabajo, en aquellos momentos, la primera, la primera aparecencia de esta obra, era muy hiperrealista, y todo el fondo también tenía que ver con eso, y entonces, llego con otros materiales, lo tapo casi, y empiezo a descubrir otras cosas, en fin, y hacer un cuadro que sea un cuadro, y no más, porque al principio era como un cuadro hiperrealista, tenía no recuerdo bien el fondo, como era, y no me gustaba el fondo, había algo, y entonces lo agredo con otros materiales, y un poco lo echo a perder, pero entonces voy encontrando otras riquezas, de lo que es la misma materialidad, y también de lo que es la pintura, pintura. Bueno, estaba de la Croix, entonces yo visitaba el Louvre muchísimo, en fin, estaba de la Croix, hay cierta coincidencia, coincidencia no, pero cierta inspiración en de la Croix, en estas figuras que hacía, no sé si recuerdas el barco, no recuerdo cómo se llama, la medusa, la medusa, en fin, estas cosas, y entonces, bueno, pues es como la representación de un hombre esclavizado, y por cierta libertad, que a la vez no es, no es que da tanta libertad, aquí hay unos caballos, pero son también como tirados, como en el piso, en fin, pero luego lo más importante es siempre, la atmósfera es casi abstracto, sin necesidad de que sea, no hay modelo, entonces son figuras completamente etéreas, inventadas, sin mucho detalle. Y esta es una pieza de París, que tiene que ver con la escultura, en París encuentra uno muchísima escultura, en todas partes maravillosa, y hay una pieza por ahí que tiene estas tres niñas, y entonces, como en un recuerdo, revoco esa escultura que yo vi, y le pongo el fauno, que pues también es una figura muy recurrente en la cultura europea, y pues cierta atmósfera, en fin, fue un trabajo arduo, pero a la mera hora no sé si fue tan logrado, pero bueno, hay parte, las niñas me gustan, hay cierto movimiento que me agrada, si tuviera que, si lo tuviera ahorita en mi taller, quizás lo echaría a perder, lo volvería a hacer. Esta es una pieza también muy libre, muy suelta, donde el espacio de una figura es otra figura, aquella es una figura grande, y donde está su brazo, se arma otra figura, entonces es como el juego, entre el fondo y la forma, la forma y el fondo. Y hay veladuras, siempre se busca las sabrosuras en las cosas más pequeñas, en pequeños detalles, donde yo siento que es pintura, es en estas cosas, en estas veladuras, quizás no siempre en lo general, sino a veces en los pequeños detalles. y hay una remiscencia de Corsas, por ejemplo, bueno, porque a mí me gustaban muchísimo Corsas. El puente de Rueles está ubicado en una isla sobre el Sena, y ahí trabajé, bueno, no solo ahí, sino que en los puentes de París, trabajé una serie de puentes, fueron 12 o 13 puentes, donde me ponía en un lugar muy cercano al puente, para dar una perspectiva muy, muy, muy de escorso, un escorso prácticamente del puente, que como les digo, me interesa mucho el escorso, y para tener un cierto dramatismo, porque si tú ves un puente desde, desde el frente, pues es un puente, y está el río, y los barquitos. Mientras que aquí, lo que yo traté de armar, era esta, a través de la perspectiva, y del escorso del puente, cierta violencia, cierta, cierto, dramatismo, justamente, lo que se encuentra a través del escorso, es cierto dramatismo, tú ves un brazo de frente, pues es un brazo alargado, pero si tú lo ves en escorso, ya no ves nada, entonces es una confusión de, una confusión de líneas, y eso para mí era muy importante. Era un trabajo muy rápido, dos o tres horas nada más, porque llegaba la policía a correrme, en fin, porque además cambia muchísimo la luz, llegaba a las cinco o seis de la mañana, con muchos bastidores, por eso no es una sola tela, sino que son tres telas, porque las metía en el auto, llegaba, me instalaba a las cinco o seis de la mañana, trabajaba tres, cuatro horas, y vámonos, volví a meter, y como es acrílico, entonces, pues, se seca, no les pasa nada, los metía al auto, y llegaba a casa. Algunas piezas, las llegué a trabajar un poco en el taller, con algunas veladuras, al óleo, pero básicamente, el trabajo principal, estaba hecho en esas dos, tres horas. Fue una experiencia maravillosa, hice un corto, que se llama, Aspanó Puentes, hay un pequeño poema, al comienzo, que habla justamente, es una pequeña poesía, que habla justamente, de la cercanía, de la lejanía, y de la cercanía, que representan los puentes, la lejanía, entre los pueblos, y la cercanía, que tendríamos que, 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 que tener, o por ejemplo, la lejanía, de un departamento a otro, donde dos puertas, se te separan del otro, de la otra persona, y de la dificultad, también, de, de conocerse, de, de saludarse, de quererse, de amarse, de cierta, y de esa voluntad, en el puente, de acercar, dos zonas, del mundo, dos zonas, de la ciudad, dos zonas, del, del pensamiento, también, y luego, hay un patito, por ahí, están los barcos, que eran maravillosos, en el Sena, no es un trabajo, no es un trabajo, de detalles, sino es un trabajo, de lo, de lo más importante, que es la perspectiva, que es el escorzo, las manchas, principales, y siempre había, en cada puente, había cosas importantes, como aquí tenemos, lo que era la radio, o algo así, no me acuerdo, Radio France, Radio France, entonces, en cada puente, hay como elementos, que hablan, también, de la cultura, entonces, aquí está Radio France, en otros, hay otras cosas, que hablan, de la cultura francesa, pero de la cultura, también, universal. Esto era, realmente, es el cuadro, más viejo, de esta, de esta exposición, es un cuadro, en el cual, yo, estaba trabajando, una, una especie, de feísmo, yo quería ser, brutal, porque, porque eran tiempos, difíciles para mí, por supuesto, y donde veía, también, que muchas, de la pintura, que había, en esos momentos, en México, era decorativa, era geométrica, era bonita, y yo, estaba saliendo, de la escuela, con una idea, un poco más revolucionaria, de la pintura, y quería ser, una pintura fea, una pintura, que no gustase, que, que moviera, al espíritu, decirte, pues, que es esto, es una porquería, está mal, no está bien hecho, no es un buen cuadro, o sea, decir, otras cosas, una porquería, una mierda, o algo así, en fin, algo que fuera agresivo, que moviera, el espíritu, de las personas, que lo vieran, pues, fui a una serie, muy grande, trabajé muchos años, vivía, en un lugar, muy pobre, un barrio, muy pobre, yo mismo, era muy pobre, en aquel entonces, tenía que poner cubetas, porque me caía el agua, del techo, de láminas, pero trabajé con mucho ahínco, con mucha fortaleza, y logré piezas maravillosas, este es un remanente, de lo último, que quedó, pero hay piezas, en varias colecciones, de gran, gran belleza, porque con todo, y lo feo, que yo quise trabajarlos, y tratarlos, de pronto, pues, la pintura, cuando es buena, pues, resulta, y hay piezas buenas, muy buenas, de esta colección, esta es una pieza, en la cual, me tengo que repetir, porque, pues, si, el cliente, había visto, en casa de alguien, un cuadro, que le había gustado mucho, de mi taller, y me dio la foto, y me dijo, oye, yo quiero este, y ahí estuve yo, trabajándolo, es interesante, había, en lugar, del, 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 del pasto verde, bueno, de la planta, había un desnudo, y al cliente, pues, como que no le gustó, en ese momento, mi desnudo, y dijo, no, no, tápame ese desnudo, y ahí le tapé el desnudo, ese cliente, es el mismo coleccionista, que ahora, si me ha comprado varios desnudos, pero era al principio, y no le gustaba, pero bueno, es mi taller, es mi mesita, donde yo trabajo, mis, este, mis herramientas, un poco, mis vasos, no son mis herramientas, pero sí, como mis recipientes, hay un toro, y se me hace, que es una pieza muy interesante, aunque la otra, era muy chiquita, y muy íntima, y muy bella, esta, pues, bueno, es un encargo, y de pronto, pues da otras cosas, pero, el total, se me hace una pieza interesante, este es otro puente, y el Simón, es el puente, más moderno de París, sobre el Sena, que es el Simón de Beauvoir, y bueno, sabemos que, Simón de Beauvoir, fue una de las primeras, feministas importantísimas, esposa de, bueno, compañera de Jean-Paul Sartre, y lo que tenemos al fondo, que son solo dos edificios, en realidad son cuatro, no se ven los otros dos, por donde yo estaba ubicado, que es la Biblioteca Nacional de París, como les digo, siempre que hacía un puente, había lugares como, fue muy difícil hacer esta pieza, porque en sí, su geometría es perfecta, y bellísima, pero yo no tenía más de 80 centímetros, tenía un muro atrás, y la tela aquí, yo llegaba, y me instalaba con estas telas, pero solo instalarlas, era un problema, tenía que poner cables, en fin, cosas, y por eso les digo, que llegaba de pronto la policía, porque me veía ahí, a hacer cosas muy raras, y entonces me llegaba a regañar, y ya se iba, como para atraer a los demás, y yo en ese momento, ya me iba, yo, porque llegaba muy temprano, pero fue muy difícil, trazar esta tela, porque no tenía espacio, no tenía lejanía, para verla, y bueno, pues eso demuestra, también, pues el trabajo, de un buen pintor, bien formado, como para hacer, estas cosas de manera muy rápido, y pues, no siempre acertadas, pero lo más acertadas posible, este es un trabajo, mucho más íntimo, mucho más, simbolista, simbolista, quizás, en fin, ahí está una figura atrás, una figura montada en un caballo, el paisaje, mis espatulazos, tienen mucho de mío, esos espatulazos en blanco, donde yo agarro la espátula, ahí pongo, buenas texturas de óleo, y, pues, no sé si lo logre, pero bueno, la idea es, encontrar cierta profundidad, y luego este triángulo, que, pues, también, habla de cierta construcción, cierta, injerencia del hombre, en el paisaje. Este es otro puente, también, del mismo Ruel, fueron tres, en el Ruel, muy hermosos los tres, y yo los llegué a ver juntos, expuestos en París, todos ellos, aquí en México, me rechazaron la exposición, esto que se ve atrás, es la Renault, y igual, la Renault, para París, es un lugar, donde, pues, se fabrica, uno de los autos, este, más representativos, de la cultura, de la Renault, aquí, en un lugarcito, no se ve, pero vivía, gente, vive gente, y ahí, como les digo, pasaron unos trenes, con un ruido impresionante, porque es todo de metal, y esta familia, con cartones, viviendo allá abajo, entonces, bueno, eso no se ve, se ve la Renault, pero bueno, también era, para mí, importante, reconocer todo eso, fue un viaje maravilloso, por los puentes de París, pero no por los puentes, por arriba, sino que me metí, a las buhardillas, a los lugares, más oscuros, debajo de los puentes, y conocí, gracias a ello, un París, que nada tiene que ver, con el París de arriba, de los citadinos parisienses, sino un París, mucho más oscuro, esta es una serie, de tres piezas, aquí están las tres, y es, como, las lagunas, son unas lagunas, son unos laguitos, con sus patos felices, pero donde, donde los asesinos, van a descargar a sus muertitos, y es que yo he vivido, cosas un poco fuertes, por ejemplo, cuando iba a pintar los volcanes, llegué a ver costales, de cadáveres, en fin, donde teníamos que correr, porque nos encendían el fuego, para corrernos, y bueno, es como, bueno, atrás de, abajo de los laguitos, del agua, azul y bonita, y de los patitos, que andan por ahí, también esconden, muchísimas cosas, las, las, las paludes, o como se llaman, los lugares, estos donde hay agua, estancada, en fin, no tanto, los lagos, donde se mueve mucho el agua, sino, estos lugares raros, donde, pues, a veces, se descargan cadáveres, y siempre son, es autorreferencial, es un autorretracto, prácticamente, de yo, en el dolor, esas son piezas de París, quise hacer una pieza grande, tenía que exponer, en el, sala, Nichizawa, de, la escuela nacional, de pintura, no, la escuela, de artes plásticas, de la UNAM, en, en Xochimilco, y entonces, había grandes paredes, y entonces, armé este, cuadríptico, y es mi cama, que eran aquellos entonces, prácticamente, de madera, un poco corrientita, entonces, es como un homenaje, a la cama del pintor, el pintor, pues, con todas sus paletas, y, pues, sus paletas, generalmente, sus espátulas, y sus paletas, de una manera muy sencilla, porque ponía la paleta ahí, y le puse el blanco, y entonces, se fue armando, de una manera muy sencilla, estas tres piezas, que les venía diciendo, de París, donde están, como, ciertos cadáveres, en las lagunas, y eso, pues, son autorreferenciales, aquí está primero, un hombre con una paleta, un pintor, y ahí estoy yo, de nuevo, con un bote, y también pintando, ahí estoy acostado, en fin, hay dos figuras, que están viendo, hacia lo lejano, y los patitos, que les decía, que son, como, la parte feliz, de las lagunas, esta es una pieza, también, que, tiene que ver, con el infierno, de Dante, es mucho más nueva, no es de la serie, del Dante, que se vio allá abajo, si no es una pieza nueva, y están los círculos, de lo que se ve en el infierno, entonces, ahí está Virgilio, diciéndole, más bien Dante, poniendo atención a Virgilio, la plática de Virgilio, sobre, el infierno, siempre es solio, siempre es solio, bueno, son, son, este, siempre hay texturas, hay como, tratando de tener esos contrastes, entre lo que es textura, y luego, cosas muy líquidas, para dar, la atmósfera, la atmósfera que a veces requiero, me gustaría, poder, plasmar, esta es otra de las piezas, de los patitos, y las lagunas, ahí están mis piernitas, y los pajaritos, muy contentos, alrededor mío, alrededor de un, cadáver, porque bueno, es cadáver, porque pues ahí están, este, casi como mármol, ¿no? O sea, la piel, y ya casi, pues digo, ya muerta, ya sin sangre, y pues, pero los patos van muy contentos por ahí, cotorreando, alrededor de las patitas, que deben de apestar, ya para ese entonces, bastante, pero ellos están contentos.